El de 9 o'clock es gringas. Relax, dile que se le gusta. No, es que ya me friegas tú. No, que él solo, pues lo hubieras visto. Le va a hacer daño. ¡Te va a hacer daño! ¿Quieres? Vamos. Vamos. Ahora es la más. Ay, ché, ché. Me quiera. Vale. Vamos. Vamos. ¿Qué es como? ¡Ay, eres Alvaray! ¡Oh, Alvaray, salta! Se le suyo apenas. No, es que estaba bien. Estaba bien, ahorita se le subió en el transcurso. ¿De veras qué? Es que iba con la ventana. ¡Otra! ¡Qué persona! Le pegó el aire, le pegó el aire. Dile, mira, tata.